El malbec es 100% malbec, con la particularidad de que hay 50% de la uva proveniente de Valle de Uco y 50% de Luján de Cuyo. Se caracteriza por representar al malbec argentino, por su fruta, por su frescura y por sus suaves taninos. Este vino ha tenido un pequeño paso por madera, lo que permite también sentir notas como vainilla o chocolate. Ahora te invito a que juntos disfrutemos de este extraordinario malbec argentino.